Primer verano como soltera tras su reciente separación de Manuel Martos y apurando al máximo sus vacaciones en Marbella antes de su inminente regreso a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales, Amelia Bona ha vuelto a demostrar que la relación con su familia política es maravillosa asistiendo al concierto de Rafael en el Festival Starlight. Acompañada por sus hijos mayores y por unas amigas, Amelia cantó, aplaudió y disfrutó de los temas más famosos de su ex-suegro como si de una fan más se tratara. Sí, claro, teníamos muchas ganas de verlo otra vez aquí, he venido con los chicos, con mis hijos, así que nada, muy bien, muy contenta. Confesando que tanto ella como sus hijos son los mayores fans de Rafael, la hija de José Bono desveló cómo está viviendo este verano. Muy bien, muy tranquila con los niños y muy bien, muy bien. Siempre muy discretos con su vida privada, tanto Amelia como Manuel han dejado claro que su relación seguirá siendo más que cordial por el bien de los cuatro hijos que tienen en común.